Hoy regreso con las noticias en su sede de Villa Italia, el grupo de adultos mayores La Saraucanas, digo, montó una exposición de los tejidos que realizaron sus socios gracias a los recursos obtenidos con un fondo presidente de la república que fue gestionado por la diputada María José Hoffman. Tienen los tejidos esa paciencia que regalan los años y la ternura de cada punto hilvanado refleja la cariñosa dedicación que hay en estas creaciones únicas. Ya en un suéter, en una manta, en un chaleco, un gorro o una bufanda puede apreciarse el arácnido talento de las mujeres del grupo las araucanas que gracias a un proyecto del fondo presidente de la república consiguieron los recursos para la lana que fue repartida entre las socias que pusieron todo su talento en las creaciones presentadas en la muestra. La exposición de los trabajos de estas tejedoras de vida fue abierta con una once donde participaron socias que a los ojos de ilustres invitados lucieron sus tejidos. Súper importante, estábamos felices cuando nos ganamos el proyecto así que es algo que no lo esperábamos realmente y a la Pepita le tenemos mucho cariño porque ella se ha portado muy bien con nosotros es para nosotros una más de aquí, aunque ella no tenga la edad pero igual es de las menores. Llevamos varios años trabajando, visitándolas, acompañándolas, compartiendo minutos importantes y minutos a veces más tristes y la verdad es que las hemos ayudado no solamente a las araucanas que trabajaron muy bien con este fondo presidente de la república hemos tratado de beneficiar a muchas instituciones especialmente a los adultos mayores que necesitan también su minuto de entretención de sentirse que son útiles, de sentirse que son queridos. En la muestra de los trabajos en lana del Club Las Araucanas también estuvo presente la presidenta de la Unión Comunal de Adultos Mayores de San Antonio Paulina Osorio que valoró este tipo de instancias que permiten apoyar el trabajo que realizan las instituciones vinculadas a la tercera edad. Para mí es muy gratificante ver esta exposición que han hecho ellos porque dado sus años después a todos se nos va cortando la vista, ¿cierto? Y hacer estos trabajos, tremendos trabajos le diría yo, es una maravilla. Y como suele ocurrir en este tipo de reuniones la alegría de los anfitriones iluminó el encuentro tanto como los trabajos de las mujeres que lucieron sus tejidos en esta muestra singular. Una exposición que permitió conocer el arácnido talento del Grupo Las Araucanas de San Antonio.